¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le has dado un atrumpido? Sí, ahora puede hacer mucho más. ¡Mierda! ¡Ya acabó el troneta! ¡Venga! ¡Para variar! ¡Sin munición! ¡Detengo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te levantes! ¡Oh, sí! ¡Mato granada! ¡No! ¡Esto me servirá! ¡Atento, Fenix! ¡Si os acercan marcatas, coger cuidado! ¡Cataporta! ¡Fenix a tres puntos! ¡Avisa a tus pájaros! ¡Las armas tienen anti-aéreo! ¡Recibidlo, Fenix! ¡Esperaremos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡No por ello! ¡Revíeme! ¡Prima y vamos! ¡Cataporta! ¡Granada! ¡Vale! ¡A la catapulta! ¡Apustad esas barcazas! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡En marcha! Comandante, las tropas pueden empezar a desembarcar. Hemos destruido la catapulta y las barcazas. Los pilotos informan de que hay al menos otras dos posiciones de artillería en el interior. ¡Nos quedan pocas aeronaves CGO! ¡No puedo enviarlas hasta que esas catapultas desaparezcan! ¡Las encontraremos! ¡Esperad mientras tanto! ¡En marcha! ¡Destrocemos a esos capullos! ¡Mirad cuánta elegancia! ¡Es un puto hotel de cinco estrellas! ¡Sí! Pero mira lo que pasa si no das propina al botones. ¡Ah! ¡Qué coño está vendiendo! ¡Nuestros ciudadanos más valiosos reconstruirán la humanidad! Asura era un búnker para proteger a la élite de la CGO hasta el final de la guerra. La última guerra. ¡Oh, Dios! ¿Es el personal de investigación? Es difícil de decir. No sé si las batas eran blancas o no. Es la última base de la CGO que encontrarían las larvas. Tiene sentido evacuar a los científicos clave aquí. ¿Como Prescott evacuó a tu padre? Sí. Puede que sí. ¿Papá? Parece que han matado a todos. Creo que yo era el único humano que necesitaban vivo. Marcus, puedo explicar lo de Mirra. Papá, eso puede esperar. ¿Dónde estamos? Estáis cerca de la presa hidroeléctrica. Todavía os queda un trecho hasta llegar a la torre. Vale, estamos en ello. Ser prudentes. Enemigo alcanzado. ¡Los han visto! ¡Papá! 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 ¡Dando granada! Creo que está. Hora de convertirse en esponja de balas. ¡Tenemos refuerzos enemigos! ¡Guardia! ¡Tengo a uno! ¡Carga el arma! ¡No! 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 ¡Esa catapulta es nuestra! ¡Tomadla! ¡Belta a Trescu! ¡Hemos tomado una construcción de artillería! ¡Pero cuidado con los Reavers! ¡Va los ataca! ¡Recibida, Danda! ¡Acabad con esos Reavers! ¡Eh! ¡Que hacía! ¡Esa catapulta noが tan одно! ¡Eh! ¡La ventan! ¡Mejor me! ¡Interrealolliste! ¡Terakkais! ¡Hour! ¡No! ¡Sí! ¡ znaczy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, Birt, sí! Prescott te mencionó. Es como una bomba de neutrones sin onda expansiva, que solo mata las células de Lambent que llevamos dentro. Entonces, de acuerdo. Lo estoy deseando. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! A esto me servirá. ¡Suscríbete! ¡Bloodmouth! ¡Arde, mamón! ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes todo lo que tienes? ¡Bien! ¡Ahí está la última bestia de asedio! ¡Cantus blindado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Acabad con esa cosa! ¡Los acuerdos esperan! ¡Vamos! ¡Lanzando granada! Esto me servirá. Vale, ahora la artillería. ¡Ah, Black Fenix! ¡Ya podéis desembarcar! ¡Acabemos con esta cosa! ¡Ya no quedan más! ¡Ah, mierda! ¡Fenix, Atrescu! ¡Han llegado los tallos! ¿Podéis vernos? ¡Aparecen por todas partes, Fenix! ¡Fermaneced a la espera! ¡Vamos a enviar un Raven a vuestra posición! ¡Desplegad el arma de tu padre y acabad con esto! ¡Corred! ¡Entrad en el edificio! ¡Vamos! ¡Aparecen por todas partes! ¡Vamos! 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 Gracias.